¡Hola! Yo soy Moirichin y soy parte de León de Luz en Movimiento de Unidad. Y como parte de nuestras tareas de unidad realizamos estas canalizaciones de manera semanal para hacerles llegar los mensajes de los ángeles o de los maestros ascendidos. También recuerden que como parte de esta dinámica, después del mensaje, los maestros o los ángeles, según sea el caso, nos guían también a una meditación para reforzar ya sea lo que ellos sientan que se requiere en este momento o para reforzar el mensaje que nos dieron en la canalización. Espero que lo estén poniendo en práctica, que recuerden que todo esto está para ayudarlos a dar un paso adelante en su camino de conciencia, para ayudarlos a la unificación. Ya quizá muchos también nos conocen por las transmisiones que realizamos cada sábado en punto de las 7 de la noche o hora Ciudad de México, en donde el equipo del EMDU hacemos algunas pláticas y sobre todo contestamos sus preguntas que les ayuden a dar un paso adelante en su camino de conciencia. Pueden escribirnos por la página de mensajes del corazón en la sección de enviar mensajes. Solamente den clic y recuerden que es importante la apertura. Cuéntenos un poco acerca de su situación y qué pregunta les ayudaría a dar ese paso adelante, qué les ayudaría a resolver esa situación. Y si quieren hacerle la pregunta a alguien en específico, a un maestro ascendido, a su guía, a su ángel en la guarda, a algún arcángel, pues lo pueden hacer con toda confianza. Y si no, pues también déjenlo abierto y que a quien quiera contestarlo, así va a ser, se manifestará. Entonces, todo esto lo hacemos en vivo. También tenemos oráculo de ángeles con Roxángel y decretos con Lucía. También encontrarán sus videos en nuestro canal de YouTube del EMDU, Luz en Movimiento de Unidad. Y también recordamos que tenemos nuestra página del EMDU.ifu, en donde está el compendio de todo lo que hacemos. Estas canalizaciones y meditaciones, los videos de Lucía que va a ser de manera semanal, los videos de Roxángel, los suscritos de parte de los diferentes compañeros del EMDU, está Henry Mind, está Mark, está Frank, Emily, que ya la conoce también como parte del STAM y está con nosotros en las transmisiones de los sábados. Está también Gálata y algunos dibujitos también van a encontrar acerca de cómo ayudar a los niños, cómo lo ve una perspectiva desde los guaguas o desde unas niñas. Les dan pequeños consejos de cosas que les ayudarían a mejorar su estar en este mundo. Recordemos que ellos son sensibles, son muy abiertos, van puros, así que no se sentirían ustedes muy invadidos. Algunas veces hasta atacados si la fuerza de las personas fuera tan evidente que llegara casi a invadir el cuerpo. A mí al menos así me pasaba, así que comprendo esa parte de los niños que son muy sensibles. Así que esas historietas están dedicadas a estas personas y sobre todo asesorar a los padres o a las personas que conviven con ellos para ayudarlos a estar más sanos, a disfrutar su estancia en este mundo que está por un gran servicio. Así que mínimo ayudémosles a que todo vaya de manera equilibrada y que las cosas se vayan dando paso a paso, ¿no creen? Y ahora sí vamos con la canalización de esta semana, que será de Arcángel Metatrón, hablando de sensibilidad. Para los que no lo conocen, es un Arcángel que tiene además su cubo de Metatrón. Estaba muy ligado con Enoch, de hecho se dice que encarnó y se volvió ángel y es ahora Arcángel Metatrón. Y él nos ayuda mucho a las personas sensibles, sobre todo a los que les llaman los niños de la nueva era, llamados semillas estelares, que van muy abiertos. Ya muchos saben que sueñan cosas y después van a pasar esas cosas que sueñan. Entonces comenzar a aceptar esta sensibilidad, este don, no como una carga, sino realmente como un don y ponerlo al servicio. Así que vamos a ver qué nos dice Arcángel Metatrón acerca de su mensaje. Dice, para muchos ya es tiempo de comenzar un servicio más grande. Ya se les ha indicado que tienen que comenzar a llegar a más personas, como a mí misma me dice. Dice, por mucho tiempo han permanecido cuidados y eso no va a dejar de ser así. Pero sí es necesario que la burbuja comience a expandirse. No es que ustedes salgan de ahí, sino que más personas van a entrar a ese espacio. Es como si fuera un espacio sagrado, un espacio muy cuidado, en donde cada uno necesita abrir y mostrar todo lo que tiene, su sensibilidad, sus dones. Las manifestaciones que ya están teniendo y cada vez de manera más fuerte, más evidente, necesitan tenerles confianza, necesitan comenzar a ver. Las cosas se van a ir mostrando, incluso los sonidos, todo indica. Dense cuenta de por qué llega ese sonido en ese momento específico. ¿Por qué comienzan a escuchar un zumbido en el oído? Si es muy persistente, comiencen a darse cuenta qué pensamiento tienen y después qué es lo que sucede. Vayan organizando sus pensamientos, pero sobre todo unifíquenlos con su sentimiento. Eso es importante, que comiencen a hacer desde la unificación. Unifiquen el pensamiento con el sentimiento, para que la voluntad, lo que realicen en el mundo, vaya unificado. Ustedes tienen un gran poder de manifestación, así que vayan enfocados y dense cuenta de todo lo que pueden cambiar, no solamente para ustedes, sino para los que los rodean. Son grandes tareas las que tienen por delante. No deben de atrasarse, porque las bases ya están puestas. Así que si por tanto tiempo has esperado, comienza a andar este camino. Toma las cosas con serenidad y haz desde la certeza de que todo se va a ir indicando y va a ir avanzando en el momento adecuado, no forces las cosas. Este mensaje de Arcángel Metatrón dice que más adelante nos irá dando más guía, porque es importante que cada uno comience a dar este paso para continuar con lo que sigue. Espero que les ayude y que lo pongan en práctica, que recuerden que muchos de los que estamos encargados en este momento de la Tierra, en el que ya comienzan grandes cambios, el motivo de ello es para ayudar a asumir la frecuencia, para ayudar a que las personas comiencen a unificarse y se den cuenta realmente de quiénes somos. Permanecemos unidos, permanecemos en unidad, solamente es cuestión de recordarlo. Así que vamos en ese proceso. Y espero que les ayude todo esto. También les recuerdo que tenemos cada último viernes del mes, realizamos unas pláticas entre las chicas del EMDU, los del Movimiento de Unidad, en donde tratamos un tema en específico. Esta semana será el desapego, así que no se lo pierdan. Va a ser el viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de México. Escúchenos en vivo, apóyenos, por favor participen. Ahí atendemos preguntas relacionadas al tema. Ese espacio no está dedicado a las canalizaciones y a contactarlo. Ese es el día sábado, igual a las 7 de la noche, hora Ciudad de México. Y recuerden escribir desde antes, por medio de la bandeja de entrada, de mensajes del corazón. Cuéntenos un poco acerca de su situación. Por ejemplo, si algo no les está saliendo, si ustedes quieren un trabajo en específico, no se está dando, pero alguien más les está hablando sobre otra oportunidad, pueden preguntarnos qué es conveniente o qué es lo que tienen que cambiar en ese aspecto. Las posibilidades son amplias. Pueden preguntarle a los machos ascendidos, a los ángeles, arcángeles, a su ángel en la guarda, a su yo futuro, a las mascotas, como al vago hermoso. Al vago hermoso también le pueden preguntar. Ya ha pasado, así que van los consejos. También pueden preguntarle a seres interdimensionales, a seres que ya fallecieron y que no pudieron cerrar algún ciclo. Recuerden que solamente pueden preguntar para ustedes, no por terceras personas. Y es importante que sea una pregunta que les ayude a ustedes a dar un paso adelante en su camino de conciencia hacia la unificación. Así que, ajá, también les recuerdo que tengo mi página de Facebook, que la dirección es Mayuritsin. ya cambio de nombre porque es más fácil que me encuentren así, me parece. Y ahí doy informes acerca de los cursos que ya estoy comenzando a dar de manera presencial, si están en la Ciudad de México o vía online a través de una plataforma que se llama Zoom. Ahí nos conectamos para estar interactuando a través de videollamada. Si quieren más informes, busquen en mi página de Mayuritsin. Y también doy consultas personalizadas con costo. Hacemos una sesión para ustedes y lo hacemos vía online por videollamada también. Así que, si están interesados por costos, también doy canalizaciones y reiki de unificación. Les doy más informes vía inbox o por medio de mi correo de mayuritsin arroba gmail.com Y ahora sí, vamos a ver de quién es la... Más bien, vamos a seguir con Metatron a ver qué nos dice. Dice que va a ser hacia la reconexión para conectar la sensibilidad para cerrar un poco, pero más bien enfocándola. Porque muchos tienen la sensibilidad abierta y no se dan cuenta de lo que perciben, simplemente parece que todas las sensaciones los invaden, así que hay que comenzar a callar la mente, eso dice. Porque el no estar enfocados hace que las personas se abran hacia cosas que ni siquiera ellos mismos son conscientes. Así que vamos con la meditación. Recuerden, pueden sentarse, acostarse, es importante no cruzar manos ni pies. ni brazos. Porque es necesaria la apertura. Si quieren recibir toda esta ayuda, pues para eso estamos. Así que pónganse como ustedes prefieran, cierren los ojos, concéntrense en su respiración. Tomen respiraciones profundas con la intención de soltar todos los pensamientos que no tengan que estar aquí y ahora. Este es su espacio, este es su tiempo, relájense y vayan haciéndose conscientes de su esencia. Dejen a un lado el cuerpo, relájenlo, estén en paz. Siéntanse rodeados por la burbuja de Arcángel Miguel que los protege y los acompaña. Manténganse en paz, sientan este calorcito, esta compañía, siéntanse felices de tener este contacto, esta compañía, este cuidado. vayan rodeándose de esta esfera de luz azul intenso y también se hace presente el Arcángel Metatron. Vean como a través de cada una de sus respiraciones se van llenando de luz violeta intenso. Esta luz va a hacer que cada uno comience a expandirse, que comience a transmutar todo lo que tiene en ustedes mismos. vayan soltando, siéntanse ligeros, siéntanse felices en paz y ahora visualicen como una luz de color violeta intenso lo rodea y entra en su cuerpo llenando de las células de vida. Expándanse desde esta seguridad, desde este amor, comiencen a transmutar todo aquello que ya no requieren para su camino de vida. Que solamente llegue lo que se requiere y que vaya con él con la perspectiva más alta, con el propósito más alto. ¡Gracias! Ahora visualícense en un lugar donde se sientan seguros. Enfoquen su atención en una esfera que está delante de ustedes. Es de color dorado y permanece cerca de ustedes. siéntanse seguros de saludarla, de percibir que él les da paz, les da seguridad, les da amor. ¿Qué perciben de esta luz? Vayan enfocando toda su atención a esta luz. Todo lo demás se desvanece. vayan soltando, vayan expandiéndose, siéntanse seguros, perciban que su sensibilidad es una manera de comunicarse con estas esferas de luz. Donde van seguros, están cuidados, su conexión es en amor. vis 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 Visualícense como si ustedes mismos entraran a esta esfera de color dorado Como si su atención entrara Y su cuerpo toma una nueva forma Más enfocado a lo que requieren ahora Pongan ese propósito para ustedes mismos Si así lo desean Vayan poniendo en unificación el propósito ¿Hacia dónde van? Permanezcan en este estado Con ayuda de Arcángel Metatron El cuerpo de luz va ajustándose Para que sus percepciones sean las que se requieren Que les ayuden a su propósito divino Comprometanse con ustedes mismos Hacer lo que ustedes mismos decidieron hacer aquí Comiencen a hacer la tarea ya Y que se muestren las pautas para que den ese paso adelante A cada uno se le manifestará De la manera que ustedes mismos lo comprendan Simplemente vayan abiertos Y poniendo atención a los pequeños detalles Todo esto parte de su propia decisión Abren su percepción Y perciban Y perciban Qué sensaciones les da Estar cerca de esta burbuja de luz dorada Siéntense seguros Cuidados Amados Realicen los contactos Para los que ya están listos Pueden permanecer en este espacio El tiempo que sea necesario Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con la intención de regresar a la aquí y a la ahora. Pero ya no como estaban antes. Si no en equilibrio, con enfoque, con certeza. Ya saben el camino que sigue para cada uno. Y si no estén abiertos a las señales que a cada uno se le presentarán como ustedes lo requieran o sea más fácil para ustedes percibirlo. No desesperen que poco a poco llega esta visualización o estas señales a través incluso de canciones repetitivas o de mensajes que llegan a través de personas, números repetitivos. Las posibilidades son amplias, incluso a través de un libro. De manera aleatoria puede llegar. Espero que ya se hayan establecido en el aquí y en el de la ahora. Y si no, vayan regresando poco a poco y enraícense a la tierra. Haga y hagan esta conexión. Y siéntanse plenos, felices. Eso es importante, recuerdenlo simple. Y mientras, yo les recuerdo que también tenemos la página de Facebook de dreams.soloelamorreal en donde tenemos estas pulseritas que hacemos con mucho amor y con gran intención por ayudarlos a dar ese paso adelante o ayudarlos con esa intención ya sea de salud, de abundancia, de amor. Lo que ustedes sientan que requieran, nosotros los apoyamos en este propósito. También los apoyamos a través de las tazas, de las libretas. Tenemos diferentes productos a su disposición. Si quieren más informes, visiten nuestra página de dreams.soloelamorreal a través de Facebook o en Instagram también estamos. Y ya me despido, ahora sí. Y más sin antes invitarlos a nuestras transmisiones en vivo de cada sábado a un punto de las 7 de la noche que la pasamos muy bien. Y también el último viernes de cada mes en donde las chicas del EMDU platicamos acerca de un tema en específico. Esta semana el tema será el desapego. Va a estar muy bueno porque ¿cuántas no le han dicho? Aprende a soltar, suelta ya el control. Así que está dirigido a todas estas personas que no saben cómo soltar. Pero es que les gusta el tema y que nos acompañen y que participen. Ábranse, que es importante. Y también les recuerdo que estas meditaciones y canalizaciones las encuentran a través de iTunes en Podcast. Solamente hagan la búsqueda como Mayurichin y ahí va a aparecer. Y si quieren escuchar las transmisiones en vivo de LEMDU, busquen LEMDU en vivo. Ahí van a encontrar las transmisiones de todos los sábados o las transmisiones también de los viernes donde tratamos un tema en específico. Y ahora sí me despido. Yo soy Mayurichin y nos estamos viendo. Nos vemos la próxima semana. Adiós. 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 Adiós.